tabio su hijo traía arma era desarma de él honestamente si también creo que decir sí sí pero él nunca traía el cartucho cortado prohibido él nunca traía eso ellos lo mataron y se le pusieron pero no hay ningún experimento están bien pendejos dijo no tiene ninguno experimento de nadie y me lo traje para mi tierra pero está yo lo estoy viendo y me está viendo él entonces lo tengo así de fácil ahora viene la mía gustavo don octavio don octavio quien lo mató la policía es claro así de fácil la policía no hay otra y eran 29 ahí están ahí está el nombre de que venía al mando de esa persecución y eran 30 29 y el idiota este que venía al mando 30 entonces última hora sale la verdad a la luz no puede ser padre de octavio caña benito muestra evidencia que comprueba que fue la policía quien acabó con benito en ese día en la carretera de gaudit laniscal y lechería ellos lo acabaron yo tengo los vídeos y les voy a dar por donde sea reveló el padre de benito octavio quien ahora tiene la evidencia suficiente para hundir a quienes acabaron con su hijo las cosas cada vez se ponen peor pues repentinamente parece ser que el padre de benito ya no quiere y no quiere ocultar la verdad mostrando la evidencia suficiente pues se la firma que fue la autoridad del estado de méxico de gaudit laniscal y quienes acabaron con su hijo en ese día le dieron con todo yo tengo las pruebas pero aún no están en las plataformas pero yo las voy a mostrar y ellos van a pagar por lo que me hicieron a mi hijo no me van a ver la cara de pendejo así fue como comentó octavio el padre de benito quien reveló la verdad y no se va a dejar de lo inesperado o por favor no puede ser esto fue lo que dijo y afirmó tener la prueba suficiente para encerrar a los culpables lo voy a vengar papá de octavio caña dice tener vídeos que prueban que policías mataron a su hijo octavio pérez padre del actor octavio caña reveló que tiene vídeos que prueban que los policías municipales acabaron con su hijo benito y le dieron con todo tienen que pagar son unos desgraciados comentó toda la verdad sale a la luz ahora pues benito va a ser vengado por su papá por acabar con él una vieja idiota policía estaba grabando y de repente se dieron cuenta de que era octavio caña y empezaron a bajar vídeos de youtube pero yo tengo esos vídeos voy con todo por ustedes aunque sea lo último que haga en mi vida reveló el padre de benito quien ahora tiene las pruebas suficientes para encerrar a esta delincuencia que acabó con su hijo a plena luz del día pues en verdad las autoridades no sabían que benito era famoso sólo pensaban que era cualquier civil no puede ser tienen que pagar comentó su papá con lágrimas en los ojos y pues esperamos el año que viene es que que queremos realizar la boda porque estamos preparando muy bien algo algo muy padre para que a nuestro gusto lo que queremos y va a ser un poco tardado entonces el año que viene estamos esperando a finales de realizar nuestra boda honestamente por el momento no queremos engancharnos mucho con este tema por supuesto que si fue un caso de injusticia vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a pedir justicia y es algo que incluso le queremos agradecer a toda la gente porque ellos ya lo están haciendo y nosotros como familia de momento la prioridad es darle descanso al cuerpo de octavo que él ya esté descansando en paz y posteriormente ya ya encargarnos de de hacer justicia o de pedir justicia porque desafortunadamente también vivimos en un país en el cual no existe la justicia y al parecer nunca va a existir y brevemente para responder tu pregunta necesitamos más de dios y mucho menos de nosotros los tres los tres